Presente, profe, buenos días. Buenos días. Naomi. Presente, profe, Ives, buenos días. Buenos días. Maite. Leonel. Presente, profe, Ives, buenos días. Buenos días. Julián. Mia. Presente, profe, Ives. Daniela. Naya. Estefano. Brad. Ian Reynoso. Presente, profe. Andrés. Alexis. Rosalía. Rosalía. Yare. Nicolás. Presente, profe. Sergio. Dosti. Presente, profe. Bien, vamos a comenzar la semana. Vamos todos a buscar el cuaderno del libro para escribir el tema y la fecha de la clase de hoy. Que vamos. Café. Buenos días, Estefano. Y presente. Estefano. 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 Observa toda la pantalla. Sí, profe. Proporcionalidad. Sí, profe. Observa. De dos magnitudes. Página 176. Yo estoy en la página, profe. Profe, ¿me puede mostrar, por favor, la página? Voy, con estudiante. Voy a entrar. Hola, profe, buenos días. Perdón, si llegué tarde, tuve un problema con la conexión de internet. Soy meite. Sí, ya. Página 176. Proporcionalidad directa de dos magnitudes. Buenos días, profe. Presente, soy Daniela. Buenos días. ¿Ya todos estamos ubicados en la página 176 para comenzar? Sí. Bien, proporcionalidad directa de dos magnitudes. Aquí hay dos palabras que tenemos que conocer bien su significado. Magnitudes. Las magnitudes es todo lo que se puede medir como masa, tiempo, longitud, volumen, velocidad, temperatura, entre otras medidas. Es decir, magnitud es todo aquello que se puede medir. Y proporcionalidad es la relación entre dos magnitudes. Que cuando uno aumenta, que cuando uno aumenta, la otra aumenta, que cuando uno disminuye, la otra disminuye. ¿Ya? Vamos a ver entonces el ejercicio de la página 176 para explicarle mejor durante todo el ejercicio la relación de las magnitudes. El primero, la página 176. A ver, lea lo mía. Lea y responde y completa la tabla. Sí, la otra pregunta. ¿Ya? La otra pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es la cantidad máxima de los jugadores que pueden tener un equipo de básquet? Eh, son... ¿Y cuál es la otra pregunta? La segunda. ¿Cuántos jugadores pueden... Por qué por equipo se han inscrito al campeonato de la escuela de Pablo? Bien, dice... Ya todos leyeron, interpretaron el problema. Dice la pregunta. ¿Cuál es la cantidad máxima de jugadores que puede tener un equipo de básquet? Una fecha. A ver, mía. Cada equipo puede tener hasta siete jugadores suplentes. No. Analicen bien el problema. Dice, el básquet se juega en equipo de cinco personas. ¿Cinco personas? No. Escuchen bien. Escuchen bien, muchachos. Escuchen bien y acuérdense que cuando hay una situación hay que analizarla bien. A ver, Leo, ¿qué me dice? A ver, Leo. ¿Ocho jugadores? ¿Ocho jugadores? No. Dice el problema. Vamos a analizarlo. El básquet... ¿El básquet? ¿Ya? ¿Ya? A ver, Naomi. Cinco personas en cada equipo. No. Vamos a analizar el problema. Dice el básquet. El básquet. Es uno de seis jugadores en cada equipo, profe. ¿Cuánto? Siete. No. Escuchen bien. Vamos a analizar. El básquet se juega en equipo de cinco personas. Y cada equipo puede tener hasta siete jugadores suplentes. Es decir, juega cinco personas y puede tener hasta siete suplentes. Entonces, ¿cuál es el total de los que pueden participar por equipo? ¿Cuánto? ¿Doce? Doce. Doce. Muy bien. Doce jugadores. Porque en el equipo juegan cinco. Pero hay siete suplentes. Esos siete suplentes también entran dentro de la cantidad de personas del equipo. ¿Ya? Ustedes saben que los suplentes son los que están afuera esperando para cuando hayan cambio entrar. ¿Ya? Pero ellos forman también parte del equipo. Por lo tanto, siempre les digo que tienen que analizar el problema, la situación. Muy bien. Son doce jugadores. Y dice la otra pregunta. ¿Cuántos jugadores por equipo se han inscrito en el campeonato de la Escuela de Pablo? ¿Decinueve? Fíjate bien. ¿Cuántos jugadores? ¿Ocho jugadores? Ocho. Muy bien, no. Ocho. Ocho jugadores. Leonel Mía, cierra los micrófonos. Gracias. Dice, ahora dice, completa la tabla. Dice, número de equipos del uno al once. ¿No es así? Porque son once equipos del uno al once. Están ahí escritos en la tabla. Número de jugadores. ¿Cuántos hay? Ocho. ¿No es así? Y en el segundo equipo, ¿cuántos hay? Dieciséis. Dieciséis. ¿Por qué? Porque en cada equipo, en los once equipos, hay ocho jugadores. Por lo tanto, en el primero hay ocho. En el segundo hay dieciséis. ¿Y en el tercero, cuánto habrá? Si en cada uno hay ocho. ¿Es la tabla del ocho? Muy bien. Veinticuatro. Veinticuatro. Muy bien, Yare. Porque, muy bien. ¿Y en el cuarto equipo? ¿Cuánto habrá entonces? Treinta y dos. Muy bien. Así vamos a hacerlo hasta el final. La tabla es treinta y dos. Muy bien. Una pregunta, ¿qué pusieron en cuántos jugadores por equipo sean sus inscritos en el campeonato de la escuela de Pablo? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos dice el problema, Maytel? ¿Es el problema de Pablo? Véalo. Ahí está clarito. Véalo. Profe, ocho por tres es veinticuatro. Sí, muy bien este. ¿Cuántos jugadores, Maytel? Once equipos. No, se están preguntando jugadores, no equipos. Una pregunta, profe, Ibi. Se están preguntando jugadores, no equipos. Una pregunta. Dime, no. Profe, Ibi, yo lo que le quería decir era que aquí donde debíamos hacer con la tabla del ocho, también debemos hacer ocho por diez. Ocho por once. Muy bien, sí. Muy bien. Eso mismo. Ya, profe. ¿Cuántos jugadores entonces, Maytel? Ocho. Ocho. De cada equipo. Y ya entendiste cómo tienes que hacer la tabla, completar la tabla. Sí, mi mamá me dijo que era así como multiplicar. Muy bien. Profe, yo le acabé la tabla. Ya, ¿cuánto te dio el equipo de circo? ¿Cuántos jugadores tiene el...? Yo, profe, le puedo decir... A ver, Maytel, ¿cuántos jugadores tiene el cinco equipos? ¿Ochenta y ocho? Cinco. ¿Ochenta y ocho? Cinco. Cinco equipos. Cuarenta. Cuarenta, muy bien. Si cinco equipos tiene... Cada equipo tiene ocho. Y cinco equipos, ¿cuántos tiene entonces? Cinco por ocho. Cuarenta. Cuarenta. Cada uno, fíjate, que el primer equipo... Un equipo tiene... A ver, Leo, seis. Seis equipos, ¿cuántos jugadores tienen? Seis equipos. Tienen cuarenta y ocho jugadores. Muy bien. Ya, profe. A ver, a ver, si siete equipos... Cincuenta y seis. Muy bien. Nicolás, ocho equipos, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos equipos? Voy a repetir la pregunta, por favor. Ocho equipos. Estamos en la tabla. Ocho equipos, ¿cuántos jugadores tienen? Ocho equipos. Seis equipos. Seis equipos. Seis equipos. Muy bien, muy bien. Estefano, nueve equipos, ¿cuántos jugadores tienen? Setenta y dos. Muy bien. Doménica, diez equipos. ¿Cuántos jugadores tienen? Creo que no están, profe. Profe, puedo decirte. Profe. A ver, dígame. Es ochenta. Ochenta, muy bien. Y once equipos o mil, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos? Once equipos, ¿cuántos jugadores tienen? Ochenta y ocho. Muy bien. Entonces, vamos. Bien, aquí les traigo un ejemplo para explicarles mejor en qué consiste la proporcionalidad de magnitudes. Dice, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra lo hace en la misma proporción. Y al decrecer, la primera, la segunda también decrece en la misma proporción. Por ejemplo, aquí hay número de plátanos. ¿Ves? Este ejemplo que les traigo. Profe, no veo la pantalla. ¿Algún estudiante no ve la pantalla, excepto el doce? Voy a volver a mostrar. Yo sí veo la pantalla, profe Ibiza. Voy a volver a mostrar, a ver. ¿Ya? ¿Todos observan? Se está cargando, profe. Ya, ya sí, profe. Bien. Sí, ya, profe. Entonces, aquí les traigo el número de plátanos y número de cajas. ¿Ves? Hay cinco cajas. Y cada caja tiene tres plátanos. Una caja tiene tres plátanos. Dos cajas tiene seis plátanos. Tres cajas tienen nueve plátanos. Cuatro tiene doce. Tres y cinco tiene químicos. ¿Ves? Ahora, tres. Es como la tabla del dos, del uno. Vamos a llegar allá. Ahora, tres y a quince. ¿Cómo van estos números? Del tres al quince. Estos números, ¿cómo van? Aumentando. De la tabla del tres. Un momento. Escuchen la pregunta. Si es la tabla del tres, muy bien. No, no. Del tres al cinco. Estos números, ¿cómo van, Yare? ¿En aumento? Es decir, ¿van aumentando o van decreciendo? ¿O van disminuyendo? Van aumentando, profe. Van aumentando. ¿Y los de abajo? Del uno al cinco. Van disminuyendo. ¿Cómo que disminuyendo? Decreciendo. ¿Cómo que decreciendo? No. ¿Cómo decreciendo? Van decreciendo. Van aumentando, Yare. Del uno al cinco van aumentando. Y del tres al quince van aumentando. Ahí está. Ahí está la proporcionalidad. ¿Ve? Unos aumentan. Y estos también aumentan. También, si fueran disminuyendo los de arriba, los de abajo van disminuyendo también. La proporcionalidad es esa. Que uno aumenta y el otro también aumenta. Miren, por ejemplo. Miren este ejemplo. Trabajadores y balones. Son cinco trabajadores. Y hay balones. Es decir, cada trabajador tiene cinco balones. Dos trabajadores tienen diez balones. Tres trabajadores tienen quince balones. Y cinco, veinticinco. Es decir, mientras más trabajadores, más balones. Mientras más cajas, más plátanos. ¿Ves? Va aumentando. Esa es la proporcionalidad. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Muy bien. La tabla de cinco porque va de cinco en cinco. Y aquí es la tabla de tres. Porque va de tres en tres. En aumento. Bien. Ahora, ven, ahora sí yo voy a hacer, por ejemplo. Pero me una pregunta. Dígame. Y la de abajo, para que los otros números se pongan como el uno, el dos, el tres, y eso es la tabla del uno, ¿cierto? A ver. Te dan. Este valor te lo dan. Número de caja. Primero te dan número de caja. Una caja tiene tres. ¿Ya? Si una caja tiene tres, dos cajas entonces tienen seis. Y tres cajas tienen nueve. ¿Ves? Ya. ¿Qué número? Muy bien. ¿Tres por uno cuánto es? ¿Tres por uno? ¿Tres por uno? ¿Tres? Tres. Por lo tanto, tres entre seis. ¿Qué número multiplicado por tres me da seis? ¿Qué número multiplicado por tres me da seis en la tabla de tres? Treinta y dos. ¿Qué número multiplicado? Tres por dos, mejor dicho. Por dos. ¿Cómo dijo, profe? Muy bien. Dos, ¿ve? Tres entre seis, dos. Tres entre nueve. ¿Cuánto es? Tres entre nueve. ¿Qué número multiplicado en la tabla de tres me da nueve? Tres por tres. Muy bien. Tres, ¿ve? Tres entre doce. Tres por cuatro. Cuatro. Muy bien. Miremos aquí debajo, ¿ve? ¿Y ves? ¿Y quince entre tres? Cuatro por cinco. Tres por cuatro por cinco. Ah, ahí te salen por cuánto se suma. Ahí te sale. Muy bien. Ya pronto. Y aquí, miren por ejemplo. Miren aquí. Cinco por uno. Cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quince. Cinco por cinco, veinticinco. Cinco por cinco. Muy bien. Y a la inversa también. Tres entre cinco, dos. Tres entre cinco, a tres. Y veinticinco entre cinco, cinco. ¿Ya? ¿Vieron? Ya. Sí. Vamos a hacer entonces. Vamos a, un momentico, antes de pasar el ejercicio. Vamos a completar la tabla, la parte abajo de la tabla, de la página ciento setenta y seis. ¿Qué dice? Completa. Dos. Magnitudes. Muy bien. ¿En qué página? Ciento setenta y seis. Dos magnitudes. Muy bien. ¿Son directamente? Proporcionales. Proporcionales. ¿Cuándo aumenta o disminuye en la misma? Proporción. Proporción. Muy bien. Profe, ¿cuál era, cuál era, son directas? Dos magnitudes. ¿Son directamente proporcionales? Profe, ¿cuándo aumenta o disminuye en la misma, qué es? ¿Disminución? Dice. Dice la, 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 en lo que dijo, Profe. Dos magnitudes. Son directamente proporcionales cuando aumenta o disminuye en la misma proporción. Gracias, Profe. Bien, vamos todos ubicándonos en el ejercicio uno de la página ciento setenta y siete. Uno de la página ciento setenta y siete. Ahora, este ejercicio es lo mismo que yo les acabo de explicar en pantalla de esos dos ejemplos que les puse. Dice, completa la tabla de proporcionalidad. Ahora hacemos dieciocho por tres. Dice, voy. Dieciocho jóvenes pueden formar tres grupos de danza. ¿Ya? Le dan el número de jóvenes y el número de grupos. Que el número de grupos de danza, ya le dijeron que son tres. Y los números de jóvenes son dieciocho. Dieciocho. ¿Ya? Dieciocho entre tres. A ver, ¿qué número? En la tabla del tres me da dieciocho. Tres por cinco. No, no, Profe, no. Tres por seis. 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 Muy bien. Seis. Muy bien. Entonces, ahora voy a trabajar con el seis en toda la tabla. Voy a trabajar. Profe, otra pregunta. Un momento. Una pregunta, Profe. Un momentito. Un momentito. En la tabla del seis. En esa tabla voy a trabajar con la tabla del seis. ¿Ya? A ver, Maite. Dígame. Este, en esos espacios que están sin números, al lado del dieciocho, ¿ponemos el seis o qué? No, eso es lo que les voy a explicar. Una pregunta, Profe. Dígame. ¿Y vamos a usar el seis? El seis no ponemos en ningún lugar de estos cuadros vacíos o sí. Voy a explicarles que no me dejan terminar la explicación que les quiero dar. Vamos a trabajar con la tabla del seis. Entonces, cuando yo voy a ubicar el número de arriba, multiplico con el de abajo. Y cuando voy a buscar el número de arriba, divido. Por ejemplo, ya dijimos que dieciocho entre tres es seis. Seis, como el de, voy a multiplicar. Con el número de abajo voy a multiplicar. Y con el número de arriba voy a dividir. Seis por dos. Seis por dos, ¿cuánto es? La página es en dos. Doce, coge el doce. Seis por doce, doce, doce. Muy bien. Doce. Completo arriba con el doce entonces, ¿ya? Sí. Ya. Ahora, con el número de arriba, dije que voy a dividir treinta entre seis. Cinco. Cinco. Muy bien. Ponemos abajo cinco, el lado del dos cinco. Sí. Muy bien. Ahora dije que con el número de arriba. ¿Cómo de la actividad uno de la que dice dieciocho jóvenes pueden formar tres grupos de danza? Sí. Sí, doce. Dije que con el número de arriba vamos a dividir para buscar el de abajo. Y con el de abajo vamos a multiplicar para buscar el de arriba. ¿Ya? Seis entre seis. Seis entre seis es... Treinta y seis. Seis entre seis, muchachos. No seis por seis. Seis por seis. Uno. Uno, bra. Muy bien. ¿Ponemos seis o más o? Sí. Ponen abajo el uno. Ahora, como voy a buscar el de arriba... Yo sí sé, yo sí sé, probó. Y como voy a buscar el de arriba, con el de abajo voy a multiplicar. Seis por ocho. Seis por ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Muy bien. Entonces... ¿Pero por qué le ponemos el uno? Abajo del seis. Abajo del seis. Sí. Les voy a ver explicar. Les voy a ver explicar. Para completar la tabla. Para buscar el número de arriba, tenemos que multiplicar por el de abajo. Y para buscar el de abajo, dividimos el de arriba. ¿Ya? Así es lo que le hicimos en esta tabla. Ahora vamos a hacer la segunda tabla. Ustedes solitos, a ver si la pueden hacer. Debemos encontrar... Ochenta entre cinco. ¿Cuánto es ochenta entre cinco? ¿Cómo, profesor, tres cinco dividido por cinco? Sí, ochenta dividido por cinco. ¿Cuánto es? ¿Dieciséis? Dieciséis. Muy bien. Cierren los micrófonos, porque siento un carro hablando. Cierren los micrófonos. Gracias. Bien. Dieciséis. Muy bien. Ahora, yo dije... Dieciséis entre treinta y dos. Miren, a ver si pueden hacer el otro ejercicio. La segunda tabla. ¿Qué? ¿Qué? Cinco, profe. Profe, es cinco lo que usted había dicho, dieciséis entre treinta y dos. No, ochenta entre cinco, ¿cuánto les dio? Ah, ochenta entre cinco, ya. Dijeron que tiene dieciséis. Ya es dieciséis, ¿no es así? Dieciséis, sí. Ahora, con ese dieciséis vamos a trabajar toda la tabla. Vamos a completar dieciséis, treinta y dos entre dieciséis, ¿cuánto es? Treinta y dos entre dieciséis. Sí, vamos a dividir treinta y dos entre dieciséis. Dos. Dos, muy bien, completamos con el dos. La tabla del dos, entonces. Bien, ahora, dieciséis por tres, Brad, ¿cuánto es? Pero, ¿cuándo ponemos el dieciséis? No, el dieciséis no lo ponen en ningún lado. ¿Y el dos? El dos, diez, cinco, ochenta entre cinco es dieciséis. Ahora vamos a completar la tabla. Cuarenta y ocho, pues. El dos lo ponen arriba del treinta y dos, Maite. El dos arriba del treinta y dos. Muy bien, muy bien, Brad. Pero que no lo entendí. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho ponemos al lado del cinco. Abajo del tres. Ah, ya. Profe, cuarenta y ocho, ¿dónde ponemos? Dieciséis por tres. ¿Cuánto da, Brad? Dieciséis por tres. Sí. Y ahorita, profe, a ver. Seis por tres. Seis por tres, a ver. Sí, tres por siete, veintiuno. Veinticuatro. Veinticuatro. Llevo dos. Tres por uno. Cincuenta y cuatro, profe. No. Dieciséis por tres, cuarenta y ocho. Ya Brad me había dicho de cuarenta y ocho. Una pregunta, una pregunta, una pregunta. El cuarenta y ocho. Lo ponemos debajo del tres. Debajo del tres. Ya. Pero tengo una pregunta. Ahora, dieciséis por cuatro. Alexis. Vamos a completar el otro. ¿Dios, seis por cuatro? No, ahorita no. Ya puede ser. Ya. Dieciséis por cuatro, Alexis. Profe, no que él desintegra su silencio. Dieciséis por cuatro. Sí. ¿Sesenta y cuatro? Sí, sesenta y cuatro. Muy bien, entonces. Cuatro y debajo del sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro, entonces va debajo del cuatro. Sí. Cuatro. Profe, yo no lo entendí muy bien. Bueno, dije que tiene que ir multiplicando y dividiendo según. Primero ven el primer resultado. Ochenta entre cinco. Dijimos que era dieciséis. Es decir, a partir, con ese dato, a partir de ese dato, multiplicamos, dividimos según, según la magnitud. ¿Ya? Por eso, hicimos, completamos treinta y dos y dos. Dieciséis. Tres, cuarenta y ocho. Cuatro, sesenta y cuatro. Y ahora, ciento sesenta. ¿Qué ponemos arriba de ciento sesenta? Ciento sesenta entre dieciséis. ¿Quién me hace esa división? Diez, profe. Diez. Muy bien, Estefa. Muy bien. Primeramente, con los primeros datos que siempre nos van a dar completos, dividimos. Y a partir de ese resultado, con los demás números, dividimos o multiplicamos según la magnitud que nos necesitemos. A ver, vamos a completar la decera, el tercer cuadro. Cincuenta y cuatro. Dice, número de huevos, cincuenta y cuatro. Y número de pasteles, nueve. Cincuenta y cuatro entre nueve. ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto es cincuenta y cuatro entre nueve? El número multiplicado por nueve me da cincuenta y cuatro. Seis, profe. El seis. Muy bien. Muy bien. Dije que con el número de arriba vamos a dividir. Ahora, con ese seis, vamos a completar toda la tabla. O sea, profe, abajo del dieciocho va el seis. No. Yo dije que con ese dato, ese dato no se pone en ningún lado. Simplemente, a partir de ahí, dividimos o multiplicamos según la magnitud que necesitemos. Es seis, ¿no? Cincuenta y cuatro entre nueve es seis. Ahora, dieciocho entre seis. ¿Qué número en la tabla del seis me da dieciocho? El tres. ¿Cuánto? El tres. Muy bien. Entonces, completamos debajo del dieciocho con el tres. Ya, profe. O sea, ¿debemos sobrehacer tres por algo, tres, así? No, con el seis es que dije que estamos trabajando. Sí, ya. Con el seis. Ya. Ahora, con el de abajo vamos a multiplicar y con el de arriba vamos a dividir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Número de pastel es seis. ¿Cuántos huevos necesitaría? Si con el de abajo dije que vamos a multiplicar el seis. Trabajo del dieciocho está el tres, pero usted entonces es tres. ¿Tres? Tres. Ahora, seis por seis. Treinta y seis. Treinta y seis. Entonces, ¿ubicaría el treinta y seis encima del seis? ¿Listo, profe? Ahora, seis por cinco. Treinta. Treinta. Ubicaría el treinta encima entonces. Encima del cinco. Ahora, de arriba vamos a dividir. Sesenta entre seis. ¿Eso? Sesenta entre seis. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto? Diez. Diez. Entonces, el diez debajo de sesenta. ¿Y aquí en la primera? ¿En la primera qué? Aquí, desde la primera, desde lo que está aquí, ya resulta la primera parte de ahí empieza todo, ¿no es cierto? Sí, a partir de ahí. Divido siempre las primeras, divido cincuenta y cuatro entre nueve y con ese resultado, trabaja todo el diez. Ah. Pero es el diez. Gracias a los números que escribimos es tres, treinta y seis, treinta y diez. Muy bien, sí. Vamos a hacer la actividad dos. ¿Qué dice? Lee el problema. Completa la tabla y observa el gráfico que se formó. Y luego responde el equipo ganador del campeonato del básquet, anota veinte puntos cada cinco minutos. ¿Ya? Tiempo de juego, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Es decir, son cada cinco minutos. Ese es el tiempo que le están dando. Dice, puntos anotados. A los cinco minutos, anotó veinte. A los diez, anotó cuarenta. A los quince, si va de veinte en veinte. Vamos, porque le están diciendo que el equipo ganador del campeonato de básquet anota veinte puntos. Es decir, cada cinco, veinte. ¿Ya? O sea, quince por veinte, algo así. A ver, no. Si en cinco puntos anotó veinte. En diez anotó cuarenta. En quince, ¿cuánto anotó? Cincuenta. No. No, setenta. Muy bien, Yaren. Sesenta. Va de veinte en veinte. Va de veinte en veinte. Ahí no tiene que multiplicar nada. Ahí va de veinte en veinte. Y en veinte, y en veinte minutos, ¿cuántos anotó entonces? Ochenta. Ochenta. Muy bien. Y en veinticinco. Y en veinticinco. Cien. 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 Muy bien. Listo, profe, ¿qué escribí? Entonces, vamos a representar eso en la tabla. Vamos a representarlo en el gráfico que tienen ahí. ¿Cómo lo representan? Ah, ¿cómo lo sabíamos hacer antes? Como un plano cartesiano. O sea, ahora el cinco ponemos hasta el veinte. Muy bien. El diez ponemos hasta el cuarenta. ¿Y esa reya que está ahí, la podemos pasar? Sí, es un plano cartesiano, lo que hemos unido, y después vamos a unir todos los puntos. Todos los punticos, donde se unen las dos coordenadas, ahí, hacemos un puntico, y después, unimos todos los puntos. Igual que un plano cartesiano que hemos trabajado anteriormente. ¿Entendieron lo que tienen que hacer? Sí, profe, yo acabé. ¿Unir las coordenadas? ¿Cuantenadas? ¿Cuantenadas? Sí. ¿Interceptamos? Sí. ¿Cómo unimos? ¿Hacemos como las rayas que sabemos hacer? ¿Listo, profe? Como hemos hecho siempre lo que nos ha pasado. ¿Pero hacemos como las rayas largas, profe? Unes el eje X y el eje Y, ¿ya? Ya. Y el punto de las dos coordenadas, ahí, marcamos un puntito. Y después, cuando tengas todos los puntos marcados en las coordenadas, unos. Todos los puntos, pasas una raya por todos los puntos. Pero, profe, aquí se ve. Por ocho y cincuenta. Pero, profe, hacemos todos los puntos, vamos a saber cómo unir. Profe, aquí ya nos... Dos y cierre el micrófono. Ocho por ocho. Dos, cierra. Aquí ya nos llenan los puntos, ¿cierto, profe? Sí, ya completamos la tabla. Ya sabemos que de cada... En cada tiempo, fue anotando 20 puntos. Listo, profe, dice las rayas, rayas. A ver, ¿cómo te quedó la gráfica, Nicolás? Me quedó... Me quedó... Sí, pero está bien, Nicolás. Sí, me quedó. Sube un poquito más, sube, 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 con otra vez. Ahí, perfecto, Nicolás. Eso, así mismo, como Nicolás lo hizo. Ahí. ¿No lo vieron cómo Nicolás le quedó? ¿Le quedó así? Sí, profe, sí, señor. ¿Cómo le quedó? Sí, profe, sí. ¿A qué suena, profe? Entonces dice la pregunta, ¿cómo es el gráfico que forma dos magnitudes directamente proporcional? ¿Qué les quedó cuando ustedes unieron todos esos puntos? ¿Cuándo ustedes unieron esos puntos? ¿Qué les salió? ¿Una línea recta o curva? ¿Cómo les salió? Línea recta, línea recta. Muy bien, una línea recta. O sea, directamente proporcional es línea recta ponemos. Una línea recta, muy bien. ¿Listo, profe? ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Hasta el momento. Vamos todos a buscar la página 188. 188. ¿Ya? ¿Están todos ubicados ahí? Ya, profe. Sí, profe. Bien, la actividad 2 va a estar indicada de deber. Una pregunta, profe, Ibis. Un momento, no. ¿De cuál página la va a la actividad 2 de deber, profe? 188. Gracias, profe. La actividad 2. Y se ubica los términos y responde. Ahí le dan, es resta de números decimales. Ubica los términos. Tienen que ubicarlos correctamente. Exactamente. Acuérdense que la ubicación es parte entera debajo de parte entera, coma debajo de coma y decimal debajo de decimal. Profe, tengo una pregunta. Y hacen la red. ¿Ya? ¿Entendieron lo que tienen que hacer? Sí, profe. Yo tengo una pregunta. Yo lo oriento a la plataforma que va a ser. Profe, la página es la 179 de actividad. 188, Estefan. Actividad 2. Sí, la actividad 3 es parte de la 179 de actividad. Profe, la actividad 3, 7, esa no vamos a hacer. No, no, no. Esas actividades van quedando para que todos nos terminemos vamos haciendo consolidación. Y vamos haciendo el ejercicio. Acuérdense que yo estoy teniendo el contenido, les doy temas de consolidación. Profe. Chao, profe. Profe, ¿no me ha dado de ver la página 188 de la actividad 2? La 2, sí, muy bien, la 2. Chao, profe. Chao, profe. Chao, maestra.